Yo estoy jugando blanco contra blanco, pero bueno, dale Salí entonces No, no, está, está, está Porque veo, veo bien, pero... Veo blanco contra blanco Dale, dale Si, ya acabo de cambiar Vale, salimos Salamos Ahí va mal, Santa, pero no fuera acá Vamos a ver si hay en tu atención, si es lo que venimos Es esa gucha, Fran, eh No está Esperá que me sale, esperá que me sale No, mira vos Ahí se da la voz Toda No, mira vos Ahí se da la voz Ahí está mi gente y arriba Ahí está mi gente y arriba Ahí está mi gente y arriba Ay, me la quita rabia Corine, Corine Corine, Corine Corine, Corine Corine, Corine Andá, cerrando un toque más, Romichigueres Andá, cerrando un toque más, Romichigueres Romy Ahí, estás haciendo bien, quedate atrás Y fíjate que el... El central de ese lado te sigue, me dejas habilitado a mí De frente, Fran No, perdón, te iba a pisarla por un lado y la cambié ahí ¿Visos? Ah, como lo falta, boludo No entiendo lo que voy a decir, Fran, eh Le vas a montar las pelotas para lado y no lo podés a Raúl No sé quién está de mi lado, pero si le salgo a cortar Que me cubra, boludo Sí, sí, está Seba, pero Voy yo a cubrierte Ah, no sé, boludo, por eso digo Porque así lo voy a buscar más arriba, boludo Si no viene... Y se me tiró, boludo Ahí me pasó lo mismo Por eso... Ahí, ahí está Sí, bueno Sí, bueno Claro Sí, por eso... Si, si... Ahí, ahí Sí, bueno No, 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 no. Bien, 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 bien todos, estamos jugando bien ahora, dale. Ay, quedé re lejos, salí. Voy yo, voy yo, voy yo. ¿Cuál segundo escucha usted? Está entrando un eneque. Ahí no te puede cubrir porque estaba buen tipo, estaba buen medio. Ahí, si yo ves que estoy corriendo y llego, te digo que llego, tranqui. Central, central. Sí, sí, estaba tomando. Una bolche. Por arriba, hija de puta. Ven, ven, ven. Ahí ese tuyo se va. Yo me voy a despegar para el que corre. Total, el tuyo es el 9. Presión en los que le roben, les lesiona el culo de pregunta y cuando está ahí, voy yo a Manu. Me gana, me gana, me gano. Ahí está. Bomba. Bien. Quinta. Ah. Dame. Medio, denme el fútbol. Fútbol. Tengo acá yo con el 9, eh. Me saca dos metros, vi. Qué leche, boludo. Mucha suena. Oli, vení, vení. Ese, déjalo, ese, déjalo. Están los dos grandotes acá adentro. Ese es el 9, ese es el 9. Boludo, el que tengo el 9, es el 9, márquelo. Y gol. Vamos. Vea tu atrás, te la doy a vos, Nico. Si aguantas, pasó. Es va. No, mira cómo se cayó. Ganás, ganás, ganás. Bien. Boludo, la puta madre. Floresta, ¿estos jugamos la temporada pasada? Algunas temporadas jugamos, pero la anterior creo que no fue. No fue. Se los tiró, boludo, igual que en el río para aquí. No se lo tiró. porque estamos dentro de todo estamos bien defensivamente y cuando salgo en el pelotazo hay que cerrar más rápido la jugada hacer uno o dos pases y definir si no metemos todavía vamos a darle al arco yo sé que quieren asegurarlo pero no estamos pateando pateen y que tal vez entre ay dios más simple cucho por favor era a mí o a Fran rápido cinco ojo el atrás tuyo si es que le dije a si ese de la del bol no bolu pero ese es tuyo ese es tuyo yo sé que le voy a presionar a ese pero ese es tuyo que se va a presionar a la última dame ahí si yo ahí vos te vas yo me quedo ya con lo justo ojo cucho bien bien cubrido cubrido estoy pensando a jugar bolu no me va a hablar bien me da risa bolu no lo fue oh ahí se mi mamó dale esta iré mal bolu no volta no volta no volta no volta ive Por favor, cucho, veanlo. Tengo que ir con el 9, eh. Tengo que ir con el... Dale, dale. Ahí está. Gol. ¡Vamos a asegurar la pelota! Voy, voy Fran, voy Fran. . Eh, la concha de tu madre. . . . Eh, la concha de tu madre. . . Quip, quip Quip, quip Tranquilo Mario Uno más, atrás Ahí está, está, está Oh no te enojo la salta Estás mirando la pantalla de arriba, no estás mirando por la cámara 1PRO Empídmela pa ¿Qué pasa? Está, ¿verdad? ¿Cuál es? Bien, Mati, bien, bien, bien Ay, se lesionó Ay, ay, ay Se lesionó Nunca le pega bien el arco Bajala Ram Voy a retirar la mano Etele, boludo, ¿qué te quedabas parado? Ahí es el líder, Romy De frente Vamos con eso, boludo ¿Hay fe? Ay, si era más cruzado Contra Jueves Jueves en medio Cuidado Mirá, cómo te iba Mirá, cómo te iba ¿Cómo vas? Aparecía para arriba Amor, licu No Sí, gente, Manu No No No, boludo Joder, arquero por el hongo Dale, boludo No podemos bajar arriba, la concha de su madre No, boludo No están saliendo disparados, boludo Acérquense para poder agarrárselas, boludo Ya nos adivinaron el juego largo No, era el arquero, boludo No, no, boludo No, boludo No, boludo No, boludo Chévere, señor Chévere, patrón La primera Más De que Háble No, peludo No, boludo No, boludo No, bueno No, bueno Vamos No, bueno Tu No ¡No! ¡Déjamela! 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 ¡Hijo de tu puta! ¡Ah! ¡La concha de tu hermana! ¡Juego de mierda! ¡Moludo! ¡Ah! ¡Qué lástima, boludo! ¡Qué lástima! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Ah!